¡Vamos, vamos, vamos, María Elena! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Isa! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡En esta noche! ¡En esta noche de cumbia! ¡Ven a bailar ricos sabrosos! ¡Sí señor! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja! ¡Eso, eso, eso! ¡Poniendo del estilo! ¡Jobar! 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 ¡Vamos en coyeros! ¡Eset queremos que paseen en la pista a bailar! ¡Piquen este abrazo! ¡Achachones! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sh Covid laughed! ¡No es un juego! ¡En este juego! ¡ Jana, juan! ¡En este juego! ¡Hanchachones! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Toma! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué raricura de esta noche! ¡Ahí para todos los bonitos públicos que nos acompañan! ¡Muchas gracias por acompañarnos!